¿Papá, cómo está? Ah, está bien, pero dice que todavía está poco, poco a poco, va a estar dejando los pañales Está bien, está tranquilo No sé si está saliendo, pero sí está bien, sí, sí está bien mi papá No, es como la operación mía, pues, se acuerda que yo también tenía esa herida No, 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 no sanó de un día para otro, sino tuvo un proceso, ¿no? Tres, cuatro meses, todo bien Todo está bien, ¿no? No ¿Cuál? ¿La celulitis? No, ya no, ya, gracias a Dios, mira Es que me cuido, pues, no tengo que estar jugando partido mucho Sí, a veces esos brutos de los técnicos que pasan con los coches para llevar las curvas con las cosas Golpean Golpean así, y veo que viene cerca, saco mi piel y digo, cuidado, ¿qué pasa? Ah, porque pones tu pie ahí, me dice Está chistoso, o sea, está pasando y porque pones tu pie, te dice Mira, ¿qué hacer? Ya mi hallito, estoy inteligente, está acá ahí con la computadora de su tía Cuatro añitos, cuatro añitos Ya, va a cumplir cinco años si el año 2020 en junio julio junio 20 y y y y y y y y y Es inteligente, mija Es inteligente Esa le toca el verde Ya está Tiene un marciano, mira Hace así En vez de poner así Hace así No, pero en vez de ser así Ella hace así Por eso pues, porque tú cuando haces así No, yo agarro así nomás y así paso Pero ella está haciendo así Tiene que ir a uno Tiene que encontrar color maravilloso Marrón, ahí está mi amor Bebé Verde, verde Todos se han bañado de Ángela, Diana Sí Y a mí también Ayer me he mandado tu hijo amigo Ah, entra de una vez Entra de una vez Quiero que te bañen una vez Ah, ya, bueno Sí, sí, sí Porque estoy como está lavando la ropa Y ya está aquí No, no, no No, no No